Ahora Joaquín, ahora, ahí nomás, relata, ya te lo grabo Acá estamos viendo el eclipse solar en Chile 2019 Los pasos que hay que seguir es ponerse los lentes con filtro ISO 5 A ver, ¿puedes leerlo? ISO 5 y ISO 1, 2, 3, 1, 2, 5, 2 en 2015 Pero ahorita se puede salir sin lentes No, y te tienes que poner los lentes y se ve ligeramente Y ligeramente que la luna está Está empezando a tapar el sol por una parte Con esto vamos a empezar a ver un eclipse solar Que se va a convertir en noche En algunos momentos se va a convertir en noche A las 4.39 acá la región de Coquimbo Bien Joaquín Coquimbo Vamos a retornar en un ratito más Viendo cómo va a seguir tapando la luna y el sol, ¿verdad? Sí Pero el sol puede tapar a la luna Listo Visto ... ¡Gracias!